Chicama.p, noticias del Valle Chicama. Muy emocionada, atendernos aquí juntos en nuestra Casa de la Cultura, en el cual, siguiendo la programación de la Municipalidad Distrital de Razurí, en estas fiestas tan importantes como era la Navidad, hoy en día es el concurso de villancicos de las instituciones educativas animal a nivel primario, secundario y inicial. Contenta de vernos a todos ustedes en esta fecha que es paz, amor y felicidad, deseándoles a todos que tengan una feliz fiesta navideña y con toda la familia y además decirles a todos ustedes que el año 2013 sea un año aventuroso para todos nosotros y en el cual hoy en día estoy dando por aperturado este concurso de villancicos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Escojo el niño es el sinhilo, manda el migrego de corazón Con su pechito es su boncito, manda el contigo, lleno de amor Escojo el niño es el sinhilo, manda el migrego de corazón Con su pechito es su boncito, manda el contigo, lleno de amor Dicen que ha nacido aquel minito, frente a la playa de Marabrigo Dicen que ha nacido pescado chico, que trae mucha paz y felicidad Si te casas, todos estamos muy contentos, porque ya te borras la vida Somos solos, acatados podemos ya, y al minito vamos a visitar Si te casas, todos estamos muy contentos, porque ya te borras la vida Somos solos, acatados podemos ya, y al minito vamos a visitar Llegó la vida, alegres todos vamos a visitar Que viva la paz, igualos también regresa a visitar Llegó la vida, alegres todos podemos ya, y al minito vamos a visitar Llegó la vida, alegres todos podemos ya, y al minito vamos a visitar Llegó la vida, alegres todos podemos ya, y al minito vamos a visitar Llegó la vida, alegres todos podemos ya, y al minito vamos a visitar Y trae mucha paz y felicidad En nuestra alegría, en este día Vamos a marinaros, ella los guía A la escurrido, junto a la orilla Querida playa, en manos En nuestra alegría, en este día Vamos a marinaros, ella los guía A la escurrido, junto a la orilla De milita playa, de malas Vamos a celebrar el cantimiento El cantimiento del Jesús Porque llegó la caridad Vamos a celebrar el cantimiento del Jesús El cantimiento del Jesús Porque llegó la caridad ¡Gracias! 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 Un aplauso a nuestros niños, que hoy les mando a todos el talento. Segundo puesto, nivel inicial. Y la distruta educativa, mi número, 1783, Majaví Alto. Ponte las palmas, ponte las palmas. Primer puesto, es el concurso de bien cinco, nivel inicial. Y la distruta educativa, inicial, el número, 1748, Majaví Alto. Ponte las palmas. Ponte las palmas. La cualidad de su maestra, de su directora y sus profesoras, para enseñarles con tanta paciencia. Me ha hecho recordar esos años que yo trabajaba en educación inicial y salíamos de igual manera. Y creo que seguimos por ese mismo camino. Felicitaciones, profesora, colega, porque usted ha hecho un trabajo por ensayar a estos pequeños. Se dan cuenta cómo cantan todo. La canción se la saben, pero perfectamente. Eso es lo que hay que enseñarles todos los días. Enseñarles cosas buenas para que ellos vayan asimilando las cosas. Entonces, hay que hablarles siempre con la verdad. Y miren cómo han aprendido esta linda canción. Y los otros grupos también me dicen que han quedado muy bien. Lo importante es la participación. Algunos que han quedado en segundo o tercer lugar, no han quedado. Pero lo que más vale es que hayan salido acá. A presentarse acá delante de un público. Y a ellos ya se están encaminando por ese camino brillante del éxito. Qué bonito. Este es el primer concurso. El próximo año lo veremos también. De igual manera, doblemente, mucho mejor. Y se van preparando. Gracias, Madre de Familia, por traer a sus niños a participar. Y lo que significa la profundidad de lo que significa la Navidad. La paz, la tranquilidad que tenemos que tener en todos los semanas. Haya dinero o no haya dinero, pero debemos estar así, manteniéndonos en comunidad. Muchas gracias por su presencia y por traer a sus niños acá. Felicitaciones a este primer puesto. Gracias, profesora, por esta invitación. Otro año que queda atrás, mis momentos que recordar, otro año mis sueños más, he hecho realidad. Los problemas vienen y van, al final todo sigue igual. Navidad, no hay montaña que pueda más que la voluntad. Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve a al hogar. Navidad, dulce Navidad, en calor de hogar. Ven a casa, ven a casa, que ya llevo la Navidad. Ven a casa, ven a casa, que ya está aquí la Navidad. Ven a casa, ven a casa, que ya llevo la Navidad. Ven a casa, ven a casa, que ya está aquí la Navidad. Navidad, feliz Navidad. Nombrando el Villancico. Primer puesto. El grupo. Y que retró el Villancico. Llegó en la Navidad, en su narrativa 80-0-60, Víctor Manuel Ciudad Vida. Suba por favor. Orden Candelar, por favor. Para la María de México. Señor de sus vecinos, 100-0-60, y el tomado que lo está radiando realmente, Llegó en la Navidad. Víctor Manuel Ciudad Vida. Víctor Manuel Ciudad Vida. Víctor Manuel Ciudad Vida. Víctor Manuel Ciudad Vida. Llevo Navidad, ha nacido un grito, llamado de su hijo, de sus queridos cariños, Navidad, llevo Navidad. Otro año que queda atrás, mis momentos que recordar, otro año mis sueños más, he hecho realidad, los problemas vienen y van, al final todo sigue igual. No hay montaña que pueda más, que la voluntad, Navidad, feliz Navidad, vuelve a cantar, vuelve a alojar, Navidad, dulce Navidad, en calor de hogar. Ven acá, ven acá. Y acá, con mejores jurados que se ha podido ver para que puedan dar una buena, una buena premiación. Bueno, agradecerle a todos ustedes, a mis regidores, a ustedes, padres de familia, a todos los niñitos que han participado. Muchas gracias, muchas gracias al miembro del jurado, por esa buena calificación. Y gracias a mi querido Miriam. Chicama.p, noticias del Valle Chicama.